Hoy es viernes 28 de mayo de 2010, esto es Frenadazo Noticias, les saluda Ronaldo Ortiz, a continuación las informaciones del día de hoy. Ante la heroica lucha que llevan a cabo los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico por una educación pública y popular y las reivindicaciones estudiantiles, tenemos declaraciones del compañero Ángelo Villarreal del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre en solidaridad con los hermanos de la Universidad de Puerto Rico. Veamos. Bueno, sí, efectivamente nosotros nos hemos dado, hemos tenido por informado que los compañeros de Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico han tenido 36 días de huelga, frente a toda una serie de medidas neoliberales que se están implementando a lo interno de la universidad por parte del gobierno, en la cual se intenta lo que es privatizar parte de lo que es la universidad, adicional a eso la disminución de lo que es el presupuesto que atenta tanto lo que son los estudiantes y directamente también lo que es el presupuesto administrativo, el presupuesto también para lo que son las infraestructuras. Y sabemos pues que dentro de Puerto Rico hay una gran necesidad en el sector estudiantil, en la cual hay siempre tratado de dar una participación en lo que es a nivel nacional de los problemas y nosotros como organización, el Fer 29, siempre se mantiene solidario frente a la lucha que ellos están llevando en huelga, tal cual como lo hemos hecho acá en la Universidad de Panamá, y pues le extendemos nuestro más solidario apoyo y la mano amiga a los compañeros del Puerto Rico y el movimiento social en Puerto Rico. Después que el periódico digital de Costa Rica, nuestro país, ha estado informando las diversas acciones ilícitas por parte de familiares del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, estuvimos en las calles y entrevistamos a diversos integrantes de la Universidad de Panamá quienes opinaron sobre las graves denuncias de narcolavado y vínculo de la familia de Ricardo Martinelli en esto. Bueno, aquí no te puedo dar un comentario concreto, debidamente a que no me consta. Sin embargo, sí me decepciona y es deprimente notar que nuestro país se encuentra en este escándalo. Un presidente que a un principio dijo que todo iba a ser cambio. Lo que él no explicó era si un cambio para bien o un cambio para mal. Y actualmente, la verdad, está envuelto en rumores que no deberían. Y eso está afectando a Panamá en tanto política como económicamente y relaciones exteriores. Así que, bueno, eso es algo que las autoridades han tomado acciones contra este periódico digital de Costa Rica. Y vamos a ver en qué queda todo eso, ¿no? Porque realmente se han dado diversas opiniones, que son noticias plantadas. Sin embargo, tampoco hay que dejarlas pasar, ¿no? Sino que hay que investigar realmente qué es lo que está pasando. Bien, aquí está el entredicho. Pues ya podemos observar todo lo que se ha desatado acerca del narcolabobo aquí en Panamá. Un gobierno autoritario que prácticamente está demandando un diario del país hermano de Costa Rica. En vista que ha desatado información que de una u otra forma viene a atacar a la familia de Ricardo Martinelli. Y sabemos todos claramente que los millonarios de este país lavan dinero. O sea, eso es un gran negocio. Y sabemos por ello que, con excusa de narcotráfico, traen bases militares al país. Sabiendo que esto es para reprimir al pueblo panameño cuando la crisis económica en este país vaya siendo más difícil para el pueblo panameño. Si hablamos de supuesto, entonces yo no sé quién es el que está preso en México. Será un supuesto. O sea, el señor que se llama Martinelli Corro, él es un supuesto. Yo pienso que no. No, él es primo de presidente. Y él está ahora mismo detenido allá en México por la Procuraduría General de la Nación de México. Creo que es en una prisión de máxima seguridad. No es un supuesto, es un familiar. Y bueno, él tendrá que ver qué es lo que él va a hacer con su pariente. Pero es pariente de él. Mi pariente es de uno, bien o malo, es su pariente. No lo debe de negar. Eso sí, eso no es ético ni moral negar un pariente. No importa cómo sea ese pariente. Eso es lo que puede ser. Ante la inminente explotación de Cerro Colorado por empresas transnacionales mineras y apoyados por el gobierno de Ricardo Martinelli, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, con diversos sectores organizados de la lucha ambientalista, realizaron una caminata por las distintas vías de la ciudad de David, de esta provincia, para exigir que no se dé esta explotación minera. Queremos felicitar el esfuerzo de todos estos sectores organizados de la provincia de Chiriquí y exhortar, además compatriotas de nuestro país, a que realicemos este tipo de actividades. Frenadezo y Frenadezo Noticias, una vez más, felicita y exhorta al pueblo panameño a combatir la actitud del gobierno de Ricardo Martinelli en devastar nuestro medio ambiente. Recordando un año más de la desaparición física del padre Héctor Gallegos, solidaricémonos con la caminata que realizarán los compañeros de la Unión Indígena y Campesina, desde Santiago de Braguas hasta la ciudad capital de Panamá, a partir del 9 de junio. Esto fue Frenadezo Noticias, tu medio alternativo por la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Se despide de ustedes, Ronaldo Ortiz. Frenadezo Noticias, tu medio alternativo por la liberación nacional y social de la ciudad capital de Panamá. ¡Gracias! Gracias.